Hola, buenos días amigos Bueno, este video es con el fin de hacer un pequeño experimento De electrónica, pero también de nuestra alimentación ¿Cómo así? Pues aquí observamos una celda solar Una celda solar, como pueden ver, no tiene batería Pues la celda Y pues con esto quiero explicarles que las plantas Pues que es lo que nosotros tenemos de comer Este, ellas almacenan esa energía Por la fotosíntesis Y bueno, ya vemos que aquí no tiene ningún tipo de batería Y tampoco acá Aquí no hay batería Miren, solo es la muy placa Si le presiono aquí el botón Pues no va a encender nada ¿No? Porque no está conectado Este es para mostrarles que pues no tiene ningún tipo de batería Hoy pues conectamos el cablecito Este con el azul Este, puse la cámara en el suelo porque Pues no tengo quien me sostenga el teléfono Pero pues ya vean que está conectado El negro con el azul Y está encendiendo el LED Y el cable va hacia la celda solar No tiene batería ¿Ves? Y el cable, y el cable, no tiene batería ¿Ves? Ah, pero si ahora aprieto el, presiono el botón Va a haber energía Miren 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 que impresionante ¿No? Bueno, al menos para mí Si lo es Pues me gusta mucho la electrónica Ahí está Miren Entonces, bueno Lo que quiero comprobar esto Pues de una forma más visible Como La energía solar es energía En electricidad Y bueno La planta la almacena Por forma del método de fotosíntesis Y la almacena en forma química Y nosotros comemos la plantita Y aquí en la forma De energía Pues vemos como Se convierte La luz solar En otro tipo de Energía Esta podría ser Por ejemplo Un motor O Un mp3 ¿No? Imagínense Tú escuchar Este Tu música O la radio Pues por medio De De la energía solar ¿No? Así es que Bueno Las plantitas Así almacenan energía Y esto es lo que nosotros Debemos de comer Primero El ser humano Se alimenta De energía No de materia Y peor Y peor Materia muerta Que podría ser La comida chatarra ¿No? Por eso dicen Refinado Azúcares refinados Masa harina refinada O sea Más Peor que el muerto ¿No? Un infinado Así es que pues Es la demostración sencilla Que quería hacer A mi me gusta mucho A mi me gusta mucho Esto es de niño Y pues para que Ustedes observen Que gran intensidad ¿No? Ya si a esto le agrego Una batería Pues de teléfono En la noche La batería Va a almacenar carga Y tendré luz De noche Esto ya Más o menos Ustedes lo conocen Pero pues Es impresionante ¿No? Que tengan un excelente día Amigos Cuídense Bye